Bueno y continuamos con nuestros amigos de Ocesa y es que los 30 años de festejo de trayectoria de OV7 no se detienen, anuncian dos fechas más en el Auditorio Nacional, 26 y 27 de noviembre, Preventa City Banamex el 26 de noviembre, la agrupación que ha dejado huella en el pop mexicano, OV7 sigue con los festejos por sus más de tres décadas dentro de la escena musical y como se los advertimos, los festejos van para largo. Los integrantes de OV7 contemplan y comentan al respecto que esta gira nació por el anhelo de celebrar nuestras experiencias, sus experiencias compartidas entre ellos mismos y con el público por muchos años y decíamos por ahí que luego de varias dudas de que si se llevaría a cabo o no, pues miren ya están abriendo más fechas para que todos los fans de OV7 puedan disfrutar y sigan festejando estos más de 30 años de carrera. Así que recuerda, 26 y 27 de enero del próximo año, del 23, la agrupación estará nuevamente en el Auditorio Nacional. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Ocesa, a Rafa, a Marco por la información. Nosotros continuamos con más.